La cancha sintética del municipio se ha visto afectada por los efectos del clima y sumado a esto la falta de mantenimiento. Los expertos recomiendan que la grama debe recibir mantenimiento al menos cada dos semanas. Ahora, desde la Dirección de Deportes, se contrató una empresa experta en estos procesos para realizar este mantenimiento y así alargar la vida útil de este escenario deportivo. La cancha hace días se venía pidiendo el mantenimiento para mantenerla en óptimas condiciones. Por la empresa que hace este mantenimiento tenía múltiples ocupaciones. Afortunadamente para el día de hoy ya encontramos que vinieron a hacernos el mantenimiento y tratar de poner la cancha en mejores condiciones. Estos problemas pueden aparecer fácilmente ya que con el pasar del tiempo, el juego intensivo y los efectos climáticos, el relleno se va desplazando y deja la fibra sin apoyo, con lo que tiende a tumbarse y ofrecer mayor superficie de desgaste con los taches de los zapatos. Con la fricción y el paso de los jugadores se produce la ruptura de fibras hasta que se acaban quebrando y por tanto reduciendo la densidad y longitud del gramado. Los charcos, hablando con los señores del mantenimiento, ellos dicen que son problemas de filtros, algo está pasando con los filtros. Estamos en la búsqueda y en la solución de ese problema, porque ellos dicen que del mantenimiento de la grama eso no tiene nada que ver. Entonces hay que mirar las cajas de los filtros, estamos en ese proceso para ver y solucionar esa dificultad. Desde que se efectuó este proyecto han sido pocas las veces que se le ha hecho mantenimiento a este espacio deportivo, en el cual no solo se debe propender por la grama, sino también verificar el estado de los filtros.